Es mi destino Es mi destino Desde mis sueños me sometes Es mi destino amarte siempre Es mi destino Es mi destino así quererte Es mi destino Es mi destino enloqueces Es mi destino Desde mis sueños me sometes Ahora que estás conmigo Te juro que yo siento que son cosas del destino De sueño tú me llevas volando al paraíso Para volver a empezar Dejando miedos atrás No se puede evadir baby Tú y yo sabemos bien qué hacer Esa ironía que me domina Somos uno para el otro y lo sabías Es mi destino amarte siempre Es mi destino Es mi destino así quererte Es mi destino Es mi destino me enloqueces Es mi destino Desde mis sueños me sometes Es mi destino amarte siempre Es mi destino Es mi destino Es mi destino así quererte Es mi destino Es mi destino me enloqueces Es mi destino Desde mis sueños me sometes Oh yeah ¡Suscríbete!